Ahora este team es muy bruto, ¿viste? Claro Buena, Brutal Brutal, pero es que yo de ahí me agarro, dije, come out, dije, yo no... Pero en esto no va a ser siempre lo mismo Lo matamos, Brutal, lo matamos No, 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 no ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Hablo brutal, ¿viste? Deja que yo te cobre Tiene el teñal del trueno, por eso es lo que me mató Atento ahí, lo mataste, bien, nice Tengo que comprar que viene ahí Hice un misclick ahí feísimo, loco Ya, bro, mira el vine ahí Caín, ven Yo no llego, tú tan loco Caín, Caín, ven No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, venga Te estunean creo que allá, ¿verdad? Te estunean allá, ajá, por eso me morí ¿Por ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Venga, brutal Ah, perdón Está bien, está bien Tengo W casi, tengo W Cuidado, por ahí no Está bien, está bien, está bien, ven Diablo ese Brand No, brutal, ¿es qué? No tenemos visión, mi amor No podemos meternos ahí sin ver a esa gente Yo no sé cómo nos ganaron No, mata, la mata, la mata, la mata Está loco, tres contra dos Le di Le di Yo sé que tú le estás dando El bobo que la torre me está haciendo foco a mí Te mostré en un shotgun, brutal Me movieron Dos, tres, tres Vamos para la base Tiene flash y esto es así Bueno Mierda Coño, loco, no saben jugar Loco, loco, vamos a rendir, ¿no? Tendrame la despecable Escribiendo mierda, seguro Que el mamagüe Ah, perdimos ahí Coño, métete de una vez, maldita perra de mierda A tu maldita madre No estamos perdidos Coño, son como locos Como y como Es mentes O sea, es que no son humanos Es brutal Si, tú estás perdida Métete con todo ya Que nosotros Ahí matamos a todo el mundo Si entraba con una R Esperamos, esperamos Bien Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Espera, espera Así está mal A ver Tiene la despecable No hay 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 Y no le voltea al Zed, enserio Te volteo a ella mima, fue Me tiró Diablo, lo hizo bien el Lee Sin Y se lo hicieron ellos, el varón Brutal, quítame la vaina, quítamelo No tengo nada, no tengo nada Ahora este tío es muy bruto, viste Buena, brutal Brutal, pero es que yo te deite el me agarro, di que camado, di que yo no Pero en esto no va a ser siempre lo mismo Guay Bien ahí Brutal, demasiado potente Salgan de este elo, malditos Brutal, no puede morir El problema de aquí es que no tenemos jungla Cuidado Entré, brutal El Zed ganando la partida No, no gana, no gana Vamos a ganar No, 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 mira el 30 mil no le puede dar Sí, está bien Ahí va Estoy ahí Mierda No tiene, no tiene DPS Ahí mi madre loco Buena, gana tú ahí Bueno, está el team ahí Vamos, vamos varón Vamos varón Ay, mi madre El 30 mil casi No puede Gracias a Dios que yo te dije que vaya Claro Yo no estaba mirando eso, ¿no? Viene el Brand Así que Dale, puede venir quien sea Pero ahí no Vamos a esto Ya, lo Estamos prendiendo fuego ya En verdad Te hablé que había que revisar eso A ver si había un wall Aunque ya no tienen TP Ah, esa partida Que ya no tienen TP Siempre son así Brutal Como difícil de cerrar A ver si el TP es importante Y el jungla no es importante Brutal Nosotros con un RK No te quites la bota Porque es que Si tú te mueres ya Yo no hago nada Sin ti Sí, brutal Pero Tengo el prender No estamos Tengo el prender Tampoco Tampoco